¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Guía para Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy, compañeros, con algo que es bastante interesante, pero también misterioso. Resulta que en el pueblo hay un NPC que te da ítems cada vez que terminas una misión, o por lo menos en la mayoría de las veces. Hay ocasiones en las cuales no está el NPC después de que vuelves de una misión, pero en la mayoría de las veces sí está y te da ítems diferentes dependiendo de las mercancías que trae. Fíjense acá en el pueblo, en el área del puerto, acá hay un NPC, si se fijan, que es una especie de mercader, se llama Pingard el Marinero. Él aparece después de que realizas una misión y te da ítems random. Hay tres tipos de ítems que te puede dar. Uno ítem que están relacionados con estas cajitas verdes que ven acá en pantalla y este girasol rojo. En otras ocasiones tiene como una especie de instrumento musical y unos quesos que al parecer son de la aldea de Berna. Y también tiene otra modalidad donde hay como ítems de Yukumo. Y te puede dar tres tipos de ítems diferentes. Yo no tenía idea de esto, lo cual me parece muy extraordinario porque siempre uno se sorprende de lo que puede descubrir en el juego. Bueno, estos ítems que están acá, se los voy a mostrar. Son ítems que están designados con estos ítems de interrogación. Y como pueden ver, estos mercaderes al parecer te pueden dar tres ítems diferentes. Te pueden dar unos que valen 10.000 cenis, unos que valen 2.000 cenis y otros que valen 6.000 cenis. No sé si existen más ítems que te puedan dar, pero estos son los que yo he podido sacar. Tengo tres púrpuras, tengo dos azules, que uno se llama Cinturón Ninja F, que vale 6.000. Y el otro que se llama Haiku Melodioso, que vale 2.000. Asumo que me falta el que vale 10.000. Y tengo dos verdes, copia de mapa marítimo que vale 6.000 y ovillo de lana suave que vale 2.000. Yo creo que te dan tres, tres distintos. Ahora bien, no es la única forma de poder obtener estos ítems, hacer una misión y ver si aparece el mercader. También puedes hacer el truquillo de la arena. Aquí vamos a hacer el del Ryan, donde vas a pelear con el Ryan y te dejan morir. Esto también resetea al mercader y te puede dar ítems. Lo vamos a hacer rapidito para que lo puedan ver. Vamos a hacer que el Ryan nos dé su huacacazo. Generalmente te mata de un golpe. Menos de un minuto uno ya está muerto. Y al hacer esto se resetea. Ustedes saben el tiempo. Monster Hunter incluso pueden hacer esto también para acelerar el proceso de los talismanes. Si es que tienen talismanes en el maxifusionador. Y al hacer esta misión de la arena y morir en el intento, también se va a resetear el mercader. Entonces ustedes van acá. Fíjense ahora está el mercader con ítem de Yukumo. Fíjense que están los sombreritos ahí. Y si ustedes hablan con él, les va a dar un nuevo ítem. Ahí me dio escena de baño ceñidor. No sé si lo tenía ese ítem. Vamos a revisar. Si tenía. Tenía ya uno, así que ahora tengo dos. Y por lo tanto estos ítems te pueden servir para sacar dinero rápido. A lo mejor estás comenzando en el juego o estás comenzando la expansión. Y por lo tanto cada vez que termines una misión, ve a hablar con el mercader y te va a dar estos ítems. Y el más caro que yo he podido sacar vale 10.000 cenis. No sé si habrá otro más caro. Por lo tanto este te puede servir en menos de un minuto en obtener mucho pero mucho dinero. Pero yo pienso que a lo mejor estos ítems podrían servir en el futuro para otra cosa. Como son ítems especiales, a lo mejor en algún evento o en alguna actualización estos ítems se pueden hacer para hacer alguna armadura superpuesta. A lo mejor se acuerdan de la armadura de la oveja de Verna. Entonces yo tengo la esperanza que estos ítems se van a poder utilizar en algún momento para alguna cosa especial. Y por lo tanto sería bueno farmearlos. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen estos ítems que aparecen ahí con ese NPC random? Yo no sé si podría estar todo el día haciendo la misión de Ryan para ver cuántos tipos de ítems son y cuánto dinero podría obtener. Pero es interesante que uno vaya descubriendo este tipo de cosas. Que a veces uno se pasa el juego y no se da cuenta mucho de lo que hay en la aldea, etc. Fíjense que ahora tiene otro tipo de mercancía. Ahí se pueden ver los quesos, que eran los quesos de Verna. Y unos instrumentos musicales. Entonces yo ahora espero que me debería dar un ítem distinto. No me debería dar morado, porque el morado está asociado a Yukumo. Y me da la impresión de que el azul está asociado aquí a Verna. Vamos a ver. ¡Ah, no! Los verdes están asociados a Verna. Y me dio una copia del mapa marítimo y yo ya tenía ese ítem. Fíjense ahí está. Copia de mapa marítimo. Entonces, compañeros cazadores. Espero que les haya gustado este video de estos ítems misteriosos que sirven hasta el momento para obtener dinero. Pero a lo mejor en el futuro sirven para otra cosa. Farméenlo ustedes y colóquenme abajito en los comentarios si realmente son tres tipos distintos los que te puede dar. O si hay un cuarto que valga más dinero. No sé, 30.000, 40.000 cenis. Díganmelo ahí en la cajita de comentarios. Bueno, antes de finalizar, obviamente dejo en pantalla a nuestros queridos miembros que nos apoyan mes a mes. Muchas gracias por su apoyo, queridos miembros del canal. Recuerden, pueden apoyar MasamuneTV haciéndose miembro del canal. O también dando like, activando la campanita, dejando un comentario. Dejando un gracias en el video. Ahora hay una nueva opción en YouTube que uno puede dejar en un video específico. Un gracias. Donde ustedes también pueden hacer un aporte acá al canal. Cuídense, compañeros cazadores. Que estén muy bien. Y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye, bye. Adiós, adiós. Cuídense. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamuneTV.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal. Desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. Bienvenido al Buchido Baby. ¡Ja, ja, ja!